La barrera estaba baja, también estaba sonando la chicharra. Sin embargo, este hombre cruzó con la barrera baja. Y mirá lo que pasó. Y era de esperar, chocó contra la formación del tren Sarmiento. Pero vos lo viste pasar, le decía uno de los pasajeros. Mirá, allí tenemos justamente la imagen de este cruce. Como te decía, la barrera estaba baja, estaba sonando la chicharra. Eran las seis de la tarde, con lo cual no era de noche. Y este automovilista cruzó igual, una total irresponsabilidad. Claro, llegó la formación y se la pegó de lleno. Y los pasajeros, bueno, primero obviamente verificaron que estuviese todo bien. ¿Y después qué hicieron? Lo comenzaron a insultar. Sí, le decían de todo. De todo. Claro, porque la imprudencia ya a esta altura es realmente inaceptable. ¿Cuántas veces te contamos de tragedias absolutamente evitables? Totalmente. Porque si está la señalización, si funciona, es una locura mandarte a cruzar cuando no sabes. Es un lugar de un movimiento donde de repente es muy difícil saber. Va un tren hacia un lado, otro hacia el sentido opuesto. Es muy difícil. Está sonando lo que es la alarma, la barrera, la visual, la sonora. O sea, no podés pasar. Por eso los pasajeros estaban sumamente indignados. Claro. Primero verificaron que el hombre estuviese bien. Se salvó de milagro. Sí, Dani, sí, sí. Porque lo arrastró. Fíjate cómo lo arrastró del costado. Ahora, si hace descarrilar al tren, por ahí la tragedia ya... Pues él se expuso, pero también expuso a los demás. Bueno, es que justamente por eso lo insultaban los pasajeros, porque le decían, vos viste la formación, la barrera estaba abajo. O sea, ¿por qué poner en riesgo a terceras personas? Ahora, si vos, digamos, querés pasar y suicidás... Bueno, es problema tuyo, Dani, pero ¿por qué exponer al resto de la gente? Eso era lo que le indilgaba justamente los pasajeros que se bajaban por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Escuchá, bueno, algunas cosas son irreproducibles, están absolutamente enojados. ¿Y cuál es el problema tuyo? ¿No ves cómo nos cago en la vida? ¿No está muerto, te digo? Sí, pero vos lo viste, matado.